Vos la peyorás cuando decís que ya la conocés Y vos la querés remendar después de pasar algunas horas en el triste remiendo Mediocre remedio por haberla peyorado Y buscás a medias la nota que no, la que no es a medias de ella La traba de que ya la conocés y no hay más Y se convierte en zona explorada y conocida Sin secretos, sin baúles, sin remiendos Sin la nota esa que no Con tus horas tristes y peyorativas y con tu traba Y ella y la que no es a medias de sí Lloran porque se sienten peyoradas Conocidas y tristemente peyoradas